Malamente, así sí, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, más se mueve esta malea Malamente, así sí, malamente De acá Mira Malamente 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 Aunque no esté bonita, la noche andive Me salen pa' la calle, la manita a los aeros brillando En mis pies los corrales Me protejan, me salven Me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Tra, tra Mira Malamente 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 Gracias.